Bogotá se caracteriza por tener una rumba constante y para todos los gustos. Y si usted es de los que le gusta un tipo de rumba en especial, en Bogotá hay lugares específicos para todos los gustos y para cada uno. Hoy Arabella nos va a invitar uno de los lugares que yo sé que les va a gustar. Está delicioso, la gente es súper chévere, la rumba es increíble, me sentieron increíble con la invitación a mi cumpleaños, volvereis siempre. ¿Qué tal la rumba aquí en Oseo? Está súper buena, 11-11 es lo mejor, la mejor discoteca de Bogotá. Recomiendo 11-11 por su invitación, por la atención y obviamente porque es la mejor discoteca de la ciudad. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo lo estás pasando? Súper, acá la rumba es espectacular. ¿Con quién viniste que lo piense? Con mis amigos de la universidad estamos celebrando mil grados. ¿Cuál es el secreto para mantener a todo el mundo así prendido? Bueno, para mí lo más importante es conectarme con el público, gozarme las cosas en las bozas y así entender un poquito qué es lo que ellos quieren. Está acá rumbiando, pasando a la bueno. Tiene la mejor música, el mejor ambiente y las mejores personas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!